Aunque quieras olvidarte Tu caricia serás el fantasma terrible De lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro Alejado de mí Aunque quieras olvidarte Ha de ser imposible Porque te lo recuerdo Tienes la siempre de mí Tu caricia serás el fantasma terrible De lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro Alejado de mí Y si vas al cobre Quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Yo no quiero flores Yo no quiero estampar Lo que quiero es virgen de la caridad Y si vas al cobre Quiero que me traigas Una virgencita de la caridad Yo no quiero flores Yo no quiero estampar Lo que quiero es virgen de la caridad Yo lo que quiero es caridad Negrita Yo lo que quiero es caridad Negrita Oye, yo lo que quiero caridad Oye, mi mamá Yo lo que quiero es caridad Negrita Yo lo que quiero es caridad Negrita Méteme hermano si puedes Méteme mamá Lo que quiero es caridad Negrita Yo lo que quiero es caridad Negrita Tiene más 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 Tiene'Stiene más Tiene 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 menos Tiene más 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 Tiene que tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Oye, yo lo que quiero es caridad, oye mi mamá, yo lo que quiero es caridad. Me grita, yo lo que quiero es caridad, me grita, méteme mano si puede. Oye mi mamá, yo lo que quiero es caridad, me grita, yo lo que quiero es caridad. Me grita, me dice. Gracias por ver el video.